La cartelera de hoy inició con una sumisión en el último minuto de la pelea de parte de la brasileña Tainara Lisboa sobre la australiana Jessica Rose Clark con un mataleón sorpresivo que definió el combate. Después vimos a Gabe Green abalanzarse sobre su rival Brian Battle solo para ser noqueado en 14 segundos con un pequeño contragolpe de derecha que conectó perfecto a Green y lo mandó a la lona prácticamente inconsciente. Entonces vimos una extraña pelea donde la coreana Ji Young King perdería dos puntos en las tarjetas, el primero por dar una patada después de la campana y el segundo por un rodillazo ilegal que terminó suspendiendo la pelea. Al ocurrir en el tercer round la pelea fue a las tarjetas de los jueces y su rival Mandy Bohm apenas se llevó una decisión dividida con todo y los dos puntos perdidos de Kim que sin duda hubiera ganado con un poco más de autocontrol. Después tuvimos una pelea pareja en la que Douglas Silva se llevaría la decisión 2-1 en round aunque Cody Steyman cerró mucho más fuerte en el tercer asalto. Para cerrar las preliminares vimos un sorpresivo knockout del veterano Matt Brown que logró conectar una corta derecha que acabó a Kurt McGee al instante. Ningún otro golpe fue necesario y el referido tuvo el combate de inmediato al ver a McGee perdido en la lona. Las estelares arrancaron con una victoria por guillotina de Alex Morono que tiró un golpe guillatorio y de alguna forma acabó con Tim Minx en una posición perfecta para conectarla a su misión y ganar la pelea a la mitad del segundo round. Después Carlos Solberg contragolpeó al ucraniano Igor Potreira con un pequeño gancho de izquierda para mandarlo a la lona y acabarlo con varios golpes junto a la reja consiguiendo el knockout técnico a los 2 minutos del primer round. Entonces llegó una espectacular patada alta del irrandés Ian Gary que conectó de lleno a Daniel Rodríguez y lo hizo tambalear y caer a la lona aturdido. Gary logró cerrar el combate a los 3 minutos del primer round y así mantener su racha invicta mientras conseguía uno de los mejores y más importantes knockouts de su joven carrera. En el evento coestelar, el brasileño Johnny Walker dominó a Anthony Smith con patadas a las piernas y viéndose mucho mejor en los intercambios de golpes. Walker así consiguió otra importante victoria que lo acerca al top de la división y Smith parece alejarse de la cima al llegar su segunda derrota consecutiva. En el evento estelar, Jailton Almeida dominó cómodamente en el suelo a su rival Jairzinho Rosenstreich. Justo como se esperaba, el brasileño consiguió un derribo temprano y ahí su rival no tenía nada que hacer. Pasó un par de minutos forcejeando e intentando llegar a montura completa y al lograrlo, conectó varios golpes solo para que Rosenstreich se diera la vuelta y acabara siendo sometido por Mataleon a los 3 minutos y 43 segundos del primer asalto. Así, Almeida llega a un récord de 19 victorias y 2 derrotas en MMA, invicto en la UFC y con una división de peso completo que parece muy accesible para alguien con los derribos y sumisiones que tiene. Dinos a quién debería enfrentar Jailton en su siguiente pelea y si crees que logre ser campeón algún día. Gracias por suscribirse para mantenerse al día con todo el mundo de las MMA. Gracias, que tengan un buen día y que Dios los bendiga.